¿Quién es Alex Gigante? Es una criatura gigantesca de 12 bloques de altura, habita en algunos mundos de Minecraft y si te llegas a encontrar con ella, simplemente te seguirá y te mirará eternamente Tiene la apariencia de Alex, una skin predeterminada de Minecraft, pero en una versión grotesca e inquietante Sus ojos son grandes y oscuros, y su boca está completamente abierta, mostrando no solo sangre sino que también Sufrimiento Se dice que si te acercas a esta criatura, el juego se glitcheará y se cerrará rápidamente e incluso podría causar fallas en el sistema y arruinar tu celular, consola o PC Esta criatura solo aparece cuando hay niebla, así que la próxima vez que veas niebla en Minecraft Cuídate